Yo al final no he grabado lo que quería grabar Venga, vamos a ver Tampoco lo he visto desde luego He visto como tenía en el cielo Con la frecuencia, todo transmutado Todo transmutado a dos Y ha sido dos días que me he tirado dándole traya Y modificando esto que yo lo otro Y no he conseguido hacer nubes buenas Nada, la mierda esta Es que no da tiempo, es que lo rompen Lo rompen ya, mira, ya está hecho descuartizado Vamos a darle a play, espérate Vamos a darle a play y vamos a ponerlo a 12 horas A ver cuánto se ve Nada, desde que empezó Sí, más o menos Con la mierdecita esta Vamos a ver Vamos a acercarnos Venga Estoy espesito ahora, estoy espesito Mira, 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 mira ¿Lo habéis notado? Pero es porque la onda ya venía encima Por eso ha pasado eso ¿Pero veis de dónde sale? ¡Oh, morón! ¡Uuuh, qué raro! Que no solo me refiero a esto Además, te lo he dicho al amigo Germán Lo de la ola Lo de la ola Porque me lo comentaron Me lo dijeron el otro día Una amiga mía Y digo Y digo La ola yo no la veo Pero es que yo llevo dos días Intentando bajar esto de aquí arriba Mira Alucinante Intentando bajarlo Y luego Me comentó Germán Y digo ¡Hostia! Digo Germán Y digo ¡Hostia! Pues sí Pues puede ser Ya relacioné yo lo del frío Ahora A ver Vamos a ver La parte fría Es esta de aquí Mira ¿Veis dónde está la parte fría? Aquí Amontona Aquí ¿Por qué? Porque la empujan para arriba Nos meten El aire caliente de abajo Y empujan el aire frío para arriba Entonces Cuando más o menos se repara eso Baja el aire frío ¿Comprendéis? Vuelve a Un poquito A ponerse más Mejor ¿Eh? Aquí Nada Nada No es Nada No No he dicho nada No sé si Decirme Algunos de Andalucía Si han fumigado Porque fumigado No han fumigado Por lo menos aquí No han fumigado Pero esto Lo hacen Con frecuencia Estas nubes Son nubes buenas Transformadas Con frecuencia ¿Comprendéis? Mira Empezaron con el foco completo Empezaron a Destrozarlo Desde que Empezó a salir ¿Comprendéis? Mira el pulso aquí Mira el pulso aquí Mira Porque esto influye también En lo de aquí Mira ahora Ahí ¿Veis? Para acá Y para acá Esto influye Porque si meto caña Esto engorda Yo no es que haya estado ahí ¿No? Pero estoy moviendo el club Baste Le añadió Unos cuarzo Que me han regalado Que no vea Que no vea Los bicharracos de grande Que son Y los he metido Y los he metido Los he metido Por fin Le he puesto Un cuarzo Al tubo gordo Precisamente hoy Si es que Si es que No Se llaman Causalidades Y Que yo sepa No han fumigado Que yo sepa No han fumigado Y que yo sepa Esto tiene Su causalidad Venga Vamos a dejar Un video cortito